Hola, mi nombre es Ramón Sotomayor Zárate, soy químico farmacéutico, doctor en farmacología, profesor adjunto del Instituto de Fisiología de la Facultad de Ciencia de la Universidad del Paraíso. En nuestra clase anterior revisamos aspectos generales del hipotálamo y ahora revisaremos conceptos de neuronatómicos de hipotálamo y aquellas funciones más importantes conocidas como funciones no endocrinas del hipotálamo. Bien, revisamos en la clase anterior que el hipotálamo se comunica de manera endocrina con la hipófisis a través de la liberación de factores liberadores hipotalámicos que involucra la liberación de una hormona hipotalámica al sistema venoso portal y desde ahí a través de la circulación del sistema venoso portal esa hormona llega hacia la hipófisis, especialmente hacia la adenohipófisis, donde va a tener contacto con células específicas se van a activar por la acción de unión del ligando receptor, es decir, la hormona hipotalámica se une a un receptor específico para esta hormona en la hipófisis anterior. Esto genera la activación de estas células y la producción de una hormona que sale de la circulación sistémica. Por otro lado, el hipotálamo también se comunica a través de grandes neuronas que al ser depolarizadas liberan su contenido en la hipófisis posterior en esta zona y de aquí esas hormonas que son específicamente oxitocina y vasopresina son liberadas a la circulación sistémica para producir un efecto clásico como puede ser la contractura de la musculatura lisa del útero o por otro lado, como por ejemplo el efecto vasopresor mediado por vasopresina. Bien, también mencionamos que el hipotálamo es una estructura diencefálica, es decir, estaba en una zona particular de nuestro cerebro que podríamos decir que está por sobre la formación reticular, por sobre el tronco del encéfalo y por debajo de las cortezas. Entonces, está en una amplia comunicación sin número de otras estructuras. Ahora, el hipotálamo como tal es una estructura compleja y como ustedes pueden ver en esta diapositiva tiene bastantes tipos de subnúcleos y todos ellos han sido caracterizados con distinto tipo de funcionamiento. Lo que está agregado acá en color celeste corresponde principalmente a lo que se denomina el hipotálamo anterior o principalmente también el hipotálamo supraquiammático que está asociado con el área preóptica. Lo que está en rojo es lo que se conoce como hipotálamo tuberal o hipotálamo medial, también formado por núcleos como el arcuato, el paraventricular, el dorso medial, el vento medial, etc. Y lo que es zona más posterior del hipotálamo que se denomina hipotálamo posterior o hipotálamo amilar. Todas estas tienen distinta información, distinto tipo de regulación y distinto tipo de función. Pero lo que podemos decir, a grande rasgo, si es que queremos agrupar un poco la funcionalidad con lo que vimos en la clase anterior, es que desde las zonas principalmente del hipotálamo anterior y algunas zonas del núcleo paraventricular, es el lugar de donde nacen las neuronas magnocelulares y son capaces por una vía nerviosa liberar oxitocina o vasopresina en la hipófisis posterior. Mientras que de la zona medial, principalmente de la zona ventromedial, dorsomedial, arcuato, de esta zona se liberan los factores hipotálamicos que van a liberarse directamente hacia la sangre en la zona de la eminencia media, acá, y por el sistema venoso portal van a llegar hacia la hipófisis anterior donde van a unirse a receptores específicos. Entonces, como mencionamos, hay tres grandes subdivisiones de hipotalámica, hipotálamo anterior o supraóptico o rostral, la zona medial también conocida como hipotálamo tuberal medial, hipotálamo medial, la región posterior también como hipotálamo molar o posterior. Entonces, como ya sabemos que de la zona rostral, supraóptica, están las grandes neuronas magnocelulares que principalmente liberan vasopresina y oxitocina en neurohipófisis, es desde la zona ventromedial y arcuato, desde donde se secretan los factores hipotalámicos que van a llegar hacia la hipófisis anterior y donde también estarán encargados de generar el efecto o la regulación por feedback negativo o por retroalimentación negativa. Bien, ¿qué funciones no endocrinas está asociado al hipotálamo? El hipotálamo está asociado a un sinnúmero de funciones no endocrinas, algunas de ellas un poco también reguladas por el sistema endocrino, las cuales son la regulación de la sed, del hambre, de la temperatura corporal, del balance hídrico, de la presión sanguínea y respuestas rápidas al estrés. Respuestas rápidas al estrés, como veremos en la siguiente diapositiva y revisamos en la clase anterior, está asociado principalmente a que el hipotálamo es un importante regulador de la actividad nerviosa simpática porque es donde están las primeras neuronas que hacen sinapsis a nivel del tronco del encéfalo para poder activar la rama simpática. Bien, la regulación de la temperatura. Son muchas las evidencias que demostraron que el hipotálamo tiene un rol importante en regular la temperatura corporal. Algunas de ellas, por ejemplo, surgen desde el siglo pasado, a mediados del siglo pasado, donde se estudió principalmente la estimulación eléctrica de zonas del hipotálamo denominada hipotálamo anterior. Al estimular esta zona, que es la parte, digamos, rostral, medial anterior, se observó que se producía en los animales un efecto termolítico. ¿Qué significa eso? Que había un descenso de la temperatura corporal de los animales. Ahora, este efecto termolítico está integrado con varias funciones periféricas que ayudan a disminuir la temperatura. Entre esas, por ejemplo, vasodilatación cutánea, que ayuda a perder más calor, y aumento del fenómeno de sudoración, que al secretarse más sudor, este rápidamente se ha evaporado de la piel, con lo que lleva a utilizar calor como fuente de evaporación del sudor. En este caso, y un poco contrapuesto a lo que acabo de decir, cuando se realizó la estimulación anterior, perdón, la estimulación eléctrica del hipotálamo posterior, se pudo observar el efecto contrario, es decir, un efecto termogénico, degeneración de calor, efectos vasoconstrictores, que ayudan a retener más calor, y por supuesto, la disminución del proceso de la sudoración. Ahora bien, el hipotálamo ha sido relacionado, no solamente como ser un centro de regulación de temperaturas, sino también estar asociado a los procesos piréticos o generación de fiebre. De hecho, muchos de los actuales medicamentos febrífugos o antipiréticos, como son los AINES, parte importante de su mecanismo de acción está asociado a la disminución de la síntesis de prostaglandinas en la zona posterior del hipotálamo, lo que conlleva a disminuir la temperatura, que está asociado directamente a los procesos de fiebre que se pueden observar en patologías de distinto tipo. En el caso de la sed, el hipotálamo tiene un rol importante. Hay distintos tipos de regulación de la sed, ¿no es cierto?, y involucra la regulación del líquido, que puede estar en función en base a la pérdida de una cantidad importante de líquido, y ahí tenemos, por ejemplo, la activación de un sistema particular por homorreceptores que es capaz de llevar a una función endocrina hipotalámica, es decir, a producir vasopresina, que su otro nombre es antidiurética y por lo tanto evita que se pierda el líquido en la diuresis y por lo tanto retiene el líquido, sino también a lo que es como tal reflejo de la sed producido por la pérdida de volumen. Esto tiene un antecedente muy antiguo donde se observó que, por ejemplo, en soldados que tenían extravasación de sangre muy importante, hemorragias, declaraban tener un reflejo de sed muy importante que estaba asociado en lo que sabemos ahora a una pérdida de volumen, por lo tanto, el aumento de la molaridad, activación de homorreceptores, activación del sistema hipotalámico. Bueno, en este caso, el centro de la sed está regulado y está controlado a nivel hipotalámico. Es una información que se proyecta hacia tálamo y de ahí a cortesas cerebrales y esto informa la necesidad de buscar agua, o sea, de generar las estrategias necesarias a nivel cortical para conseguir líquido. El hipotalámico, en otras palabras, está censando un cambio de homolaridad, se está generando la necesidad de consumir líquido para poder hacer una dilución y las estructuras corticales ayudan a generar una respuesta para poder buscar este líquido. Como les mencioné desde el punto de vista endocrino, frente a una deshidratación severa, los homorreceptores que están localizados en la área supraóptica, van a activar la síntesis y liberación de la hormona antiterética o vasopresina, que normalmente se observa, si ustedes ven en el gráfico de acá abajo, que al aumentar la homolaridad, ¿no es cierto?, se produce rápidamente un incremento en la presión homótica y un incremento en la secreción de vasopresina. Ahora, como vimos en este esquema, vemos la localización del hipotálamo lateral en esta zona, el hipotálamo ventromedial en esta zona, la eminencia media acá en esta zona y el núcleo 4 en la parte ventral de la eminencia media. Ahora, si vemos una imagen microscópica asociada a inmunofluorescencia, podemos observar que en esta zona tenemos el tercer ventrículo, en la zona del piso el tercer ventrículo está el núcleo 4 en esta zona de acá y acá tenemos las estructuras que son del hipotálamo ventromedial, hipotálamo lateral, dorso medial acá en esta zona de arriba y lo que ustedes ven acá es por ejemplo marcaje para VEGAT VEGAT es un marcador de neuronas gabaérgicas que están en verde en varias de estas zonas que ustedes pueden observar aquí. y lo que ven acá es VEGLUT2 que es un es el mensajero para el transportador de glutamato 2 que es un transportador vesicular el cual es un marcaje o da un marcaje de neuronas glutamatérgicas en estas mismas zonas. Por lo tanto, como ustedes pueden imaginar, la integración de estas zonas es altamente compleja, la van a revisar en detalle en las siguientes clases del curso, pero a nivel circuital involucran la activación de neuronas de primer y segundo orden que son muy importantes para la regulación de la alimentación. Ahora, la activación de este sistema hipotalámico es muy importante para su activación son muy importantes las señales periféricas, señales que provienen de la periferia y son capaces de modular a neuronas que están principalmente a nivel del hipotalamo ventromedial que son las neuronas de primer orden y estas pueden generar cambios en las neuronas de segundo orden que son a nivel del hipotalamo lateral. Y es así, por ejemplo, que se ha demostrado que un péptido producido por el estómago que es un péptido de 28 aminoácidos, un péptido que en la serina del aminoácido número 3 está enasilado, por lo tanto, tiene un gran acceso al sistema nervioso central, no solamente hipotalamo, sino por ejemplo también a mesencefalo y a zonas corticales que se llama grelina. La grelina es un péptido descubierto a principios del año 2000, 99-2000, que se asoció principalmente con un incremento del apetito. Entonces, que se demostró que cuando aumentan los niveles plasmáticos de grelina, se genera la alimentación, o sea, genera hambre, uno se alimenta y después de alimentarse caen los niveles de grelina. Y después vuelven a aumentar los niveles plasmáticos de grelina, uno come, caen los niveles de grelina. Entonces, acá estamos viendo como una hormona periférica capaz de regular y para eso, ya con lo que vimos anteriormente, conocemos que esta grelina de producir el estómago es capaz de unirse a receptores para grelina que están a nivel del hipotálamo. Y bueno, y tienen una función que en una primera instancia fue conocida como la grelina como un gran secretagogo de la secreción de hormonas del crecimiento porque estimulaba la secreción de GH a través de GHRH. De hecho, grelina se llama en su primer nombre digamos conocido internacionalmente es como la hormona del crecimiento grelina porque es un análogo estructural de la grelina y que produce secreción de GH por eso queda como grelina. Bueno, esta secretada es capaz de activar por ejemplo a través de unirse receptores específicos para grelina la producción por ejemplo de GHRH y GHRH es un factor hipotalámico que viaja a través del sistema venoso portal y estimula en la hipófisis a neuronas somatotropas que tienen el receptor para GHRH para que estas produzcan hormonas de crecimiento. Además, también este mismo receptor para grelina está en las células somatotropas y es capaz de activar per se también la secreción de GHRH. Pero por otro lado a nivel del núcleo 4 ventromedial la grelina es capaz de estimular al neuropeptido agouti agouti es un péptido que ha sido reconocido por un péptido orexigénico muy importante el nombre agouti es porque es un color que tienen las ratas y por lo tanto se llama el péptido relacionado con el gen de agouti que produce este color en animales y también produce la liberación de la grelina y estimulación de la secreción del péptido tirosina o neuropeptido tirosina en PY. ambos son neuropéptidos orexinérgicos que son capaces de estimular las neuronas de segundo orden del hipotálamo lateral y por lo tanto generar hambre también el hipotálamo en otra función no endocrina ha sido su regulación a través del ciclo circadiano sueño vigileo y acá es muy importante porque el hipotálamo y especialmente en la zona rostral donde está la zona supraquiasmática se encuentra los núcleos marcapasos el reloj biológico más importante el supraquiasmático que es capaz de controlar los ciclos circadianos de los individuos de hecho este reloj también recibe información de supraquiasmáticos de órganos periféricos que son denominados relojes secundarios y por lo tanto pueden ayudar a marcar la secreción o patrón de secreción de hormona de sueño vigilia etcétera ahora es bien interesante porque el hipotálamo especialmente en la zona más posterior donde está asociado principalmente la función de vigilia participa activamente un neurotransmisor monominérgico que es la histamina la cual es capaz de regular o potenciar la vigilia lo mismo con la orexina se ha mostrado que la orexina es muy importante para generar vigilia porque cuando se producen por ejemplo un knockout de animales knockout para orexina lo que se observa es que estos animales son narcolépticos tienen una función de vigilia muy baja tienen un sueño muy profundo y de hecho tienen una disminución de la actividad muy general digamos ahora ¿por qué menciono la histamina? porque la histamina en esta zona a través del receptor H1 es capaz de activar esta conectividad mamilo-tubulares que son capaces de regular o manejar un poco como les menciono la vigilia de hecho si nosotros tomamos por ejemplo algún tipo de antihistamínico muy lipofílico clásico como la clorfeniramina o la bronfeniramina o algunos como la hidroxicina normalmente si uno toma y también dependiente de la dosis estos antihistamínicos para la alergia generan sueño la razón por la que generan sueño está asociada directamente a que son capaces de cruzar la barrera matencefálica acceder a hipotálamo posterior y por tanto bloquear los receptores de histamina en esta zona que son los que están mediando de manera importante la vigilia y por eso que una persona al tomar dos clorfeniramina rápidamente cae una sensación de somnolencia muy importante porque está apagando la zona o el centro de la vigilia hipotálamo recompensa y castigo es algo también que está asociado a una conectividad en que el hipotálamo es capaz de favorecer funciones recompensantes ya lo mencionamos un poco con los valores dónicos de la comida pero también tiene que ver un poco con la regulación frente a castigos y lesiones hipotalámicas han demostrado cambiar de manera importante el funcionamiento conductual por ejemplo son capaces de producir ruptura o producir conductas como de ira y por lo tanto son capaces de afectar el comportamiento de los animales en el sistema límbico encargado de la recompensa y castigo es bien integrado o sea circuitalmente son todas estas áreas que están declaradas acá y por lo tanto vamos a ver algunos componentes generales que tienen un rol hipotalámico asociado entre esos por ejemplo sabemos que los centros hipotalámicos están asociados a la recompensa y también a centros del castigo ¿qué significa eso? primero en la parte de la recompensa los centros hipotalámicos son capaces de activar el sistema mesocorticolímbico y como vimos en un par de diapositivas anteriores el hipotálamo lateral es capaz de enviar por ejemplo glutamato hacia la zona del mesencefalo donde está el área termental ventral y activar esta neurona ¿eso qué es lo que hace? es aumentar la activación de tener unas dopaminérgicas que van a liberar dopamina a nivel cortical y en otra zona del sistema límbico que es el núcleo cúmase por lo tanto van a dar una señal de aprendizaje y de recompensa asociado desde el punto de vista de centros de castigo se ha demostrado y claro hay otras zonas que han demostrado ser más o estar más relacionadas a cambios conductuales importantes por ejemplo en la amígda y el hipocampo se sabe que tienen un rol muy importante en conductas emocionales pero el hipotálamo también tiene un rol importante cuando por ejemplo ciertos centros de hipotalámicos son activados en esta diapositiva podemos observar cómo la modificación de ciertas áreas hipotalámicas se asocian a conductas en animales por ejemplo la estimulación eléctrica de hipotálamo medial ha sido asociado con la generación de ira también conocida como síndrome de ira o rage síndrome en este caso la estimulación de esta zona hipotálamo medial lleva a una expresión con alta emocionalidad del ataque los animales manifiestan ira manifiestan emulan tienen piloerección tienen vocalizaciones etcétera pero cuando se estimula el hipotálamo lateral los animales pierden esta esta expresión emocional de la ira y lo que hacen es tener un ataque silente muy rápido que es una asociación directa con los efectos motores de generar la lucha que es de origen también hipotalámico ahora bien el hipotálamo está conectado con distintas zonas de nuestro cerebro pero además también recibe importante información desde otras zonas del cerebro como es el área septal particularmente desde el área septal hay neuronas que son de tipo gabaérgico las cuales llegan a hipotálamo medial y son capaces de controlar la tasa de disparo o la actividad de estas neuronas hipotalámicas por lo tanto una pérdida de función del área septal lo que hace es generar una menor liberación de gaba a nivel hipotalámico y por lo tanto poder modificar un poco la funcionalidad de esta zona hipotalámica cuando se ha lesionado el área septal estos son estudios muy antiguos donde se lesionaba mecánicamente es decir con una aguja cuyo bisel en la punta estaba doblado generaba ruptura del tejido específicamente del área septal lo que se producía era rápidamente el septal rage que es la ira de origen septal esta ira de origen septal lo que se caracteriza por una inhibición generalizada del miedo por lo tanto el nivel no tenía miedo y era capaz de atacar y era capaz de vocalizar emocionalizar etcétera ahora bien esto estaría dado como les mencioné hace un momento en que si yo lesiono el septum o el área septal menos gaba es liberado del hipotálamo medial por lo tanto tiene menos control ahora si el hipotálamo medial yo lo hiperactivo con el estrodo por ejemplo también tengo el mismo fenotipo ira entonces esto llevó a establecer que había una comunicación entre ambas áreas ya que al activar una hipotálamo medial se producía ira o al inhibir la otra que libera gaba que es el septum también se producía ira en este trabajo un trabajo del año 2016 lo que ustedes pueden observar es las inyecciones de musimol musimol es un agonista de receptores GABA-D que es un receptor que está acoplado a proteína GY esto que es lo que hace es que cuando se activa un receptor acoplado a proteína GY que es un receptor metabotrópico se inhibe la formación de AMP cíclico se inhibe la activación de la proteína quinaza y por lo tanto se inhibe toda la activación transcripcional dependiente de esta proteína quinaza pero además el dimerobeta gamma de la proteína GY es capaz de activar canales de potasio por lo tanto lo que va a ocurrir es que se va a producir la salida de potasio desde las neuronas y por lo tanto las neuronas se van a hiperpolarizar y eso es lo que observamos de manera rápida cuando uno agrega musimol en el septum porque al estimular el resto de GABA-D las neuronas septales se hiperpolarizan ¿qué significa eso? se inhiben y por lo tanto dejan de liberar GABA a nivel hipotalámico y especialmente en hipotálamo medial entonces ¿qué observamos cuando se pierde la inhibición septal por musimol que aumenta el número de ataques en los machos aumenta el número de ataques en las hembras disminuye las conductas de monta no se ve afectada la locomoción que tiene otro funcionamiento más mesolímbico o más que nada mesencefálico no se ve afectada la investigación en hembras por parte de los machos y si se ve disminuida un poco la investigación en machos por parte de hembras ahora esta es una forma farmacológica de demostrar lo mismo que observamos anteriormente es decir cuando se realizaron los primeros estudios lesionando mecánicamente el septum aumentaba la ira cuando se inhibe el septum farmacológicamente por musimol aumentan los ataques aumentan la ira en el último tiempo se ha utilizado optogenética y optogenética es una herramienta muy valiosa la cual al expresar una proteína específica en la membrana de las células si esta es activada se puede observar que permite el flujo de un cierto ion y puede ser un ion que lleve a la activación de las células una depolarización o un flujo de iones que puede llevar a la hiperpolarización de las células o a la inhibición en este caso los animales por ejemplo que tienen en este caso el láser está apagado los animales tienen ataques están peleando cuando se estimula la luz con una luz a cierta longitud de onda luz azul esto genera una depolarización la activación de las neuronas septales esta libera en el hipotálamo ventromedial y por lo tanto disminuye el ataque o la ira este trabajo fue también publicado en el año 2016 el trabajo similar al anterior pero aquí el efecto se observa desde el punto de vista usando optogenética entonces si ustedes se fijan cuando la luz está apagada los animales son los puntos negros hay un porcentaje de ataque importante que varía en el tiempo o los trials la monta que es una una clásica conducta también relacionada con la con la coordinación septum hipotálamo también en normal cuando el hipotálamo en este caso el septum está apagado digamos no está activo pero fíjense cuando se prende la luz y se produce el estímulo que va a generar la depolarización de las neuronas septales los ataques caen el porcentaje de ataque y latencia cae también y la monta también cae significativamente entonces por los tres métodos funcionales que les acabo de mencionar la lesión mecánica la lesión farmacológica o en este caso la inactivación en este caso por utilizando animales transgénicos y estimulación por luz llevan a lo mismo aquí la pérdida de comunicación entre septum e hipotálamo gatilla la ira en el caso de hipotálamo y recompensa y castigo se ha demostrado un rol muy importante del hipotálamo en regular centros asociados a la recompensa y centros asociados al castigo el hipotálamo tiene una correlación o una relación anatómica importante con el área tegmental ventral que está en el meso encéfalo ya lo vimos en los diapositivos del inicio de esta presentación que involucran que neuronas del hipotálamo lateral envían neuronas orexinérgicas ya sea gabaérgicas o liberadoras de glutamato hacia nivel del mesencéfalo del área tegmental ventral y pueden regular la liberación de dopamina en este caso el hipotálamo tiene un rol importante en si ustedes se fijan en regular principalmente la o participar activamente del sistema mesocórtico límbico es decir el hipotálamo por ejemplo el hipotálamo lateral sobre todo o el hipotálamo o la zona preóptica tiene un rol importante en participar en la regulación de este complejo sistema que es el sistema mesocórtico límbico en definitiva lo que acabamos de ver es funciones que están muy bien documentadas que son muy importantes para el manejo medioestático que son funciones no endocrinas del hipotálamo es decir no involucra la secreción de hormonas que encadena activen a la hipófisis o hormonas periféricas sino que tienen que ver con la integración hipotalámica con otras áreas del cerebro que son capaces de regular el apetito la sed la propia temperatura la vigilia como vimos finalmente la regulación del sistema en este caso mesocórtico límbico en la próxima clase veremos en detalle la comunicación de la hipotálamo hipófisis y veremos también hormonas de la neurohipófisis que son capaces de la hipotálamo hipófisis de la hipotálamo hipófisis de la hipotálamo hipófisis de la hipotálamo hipófisis